Bien, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Soapar Fun Destroyer Ya estamos con la fase de batalla, estamos con el evento de fin de semana Y bueno, no he podido subir un video porque bueno, he tenido algunos cuantos problemillas Y no quiero aburrirlos contándoles esos problemillas Así que bueno, vamos a ir directamente al evento Porque ni siquiera lo he empezado y ya solo faltan 10 horas Por lo menos voy a hacer unos cuantos puntos para poder abrir los packs Porque bueno, ya casi completaron todos los packs Y pues si, me siento un poco culpable por no poder hacer puntos Pero como les dije, tenía unos cuantos problemillas por ahí Así que vamos a empezar con una partida primero para poder abrir los packs Y después vamos a ir con la fase de batalla que tampoco he hecho los pinches ataques Y antes de esto quisiera mencionarles que pues estén muy atentos en esta semana Porque se van a venir muchas cosas interesantes con la actualización del desarrollador Se acerca algo bastante interesante No quisiera decirles porque no me quiero meter en un problema Pero es algo bastante emocionante Es algo parecido a lo que salió en el evento de fin de semana anterior Así que bueno, ya se imaginarán que es lo que se aproxima Así que estén muy al pendiente de lo que voy a subir el lunes o en el transcurso de la semana Así que también quería mencionar que ya hicieron los cambios de balance en algunas cartas Y ahorita lo que más he visto o lo más llamativo que he visto es que están utilizando Randy Pocahontas Que bueno, con el buff que le dieron está pegando bastante bueno Y con otras cartas que ya lo había mencionado en el video anterior De pues la actualización semanal de los lunes Así que si están interesados en saber pues pueden buscarlos en mi canal O como quiera yo en la descripción del video les voy a dejar el link del video Para que vayan y vean lo que pues se va a hacer con alguna de las cartas Entre ellas, Craig Inca, Randy Pocahontas, Iken Contrabandista que se buffearon Y pues eso es lo más interesante Vamos a ir con unas partidas para conseguir algunos puntos para el evento Así que vamos a darle Ok, 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 vamos contra BMFFO24 Ok, solo necesitamos ganar esta partida para poder abrir los packs Así que vamos a lanzar este wey Y espero que ese Randy Monja Sexy Si, ya lo controló, que bueno, que bueno Y ahorita no he visto ningún rastro de purificación Así que pues por una parte está bastante bien Yo creo que si le alcanzamos a bajar una barra Igual y si, no No, no, solo le hicieron unos cuantos ataquesillos ahí Vamos a poner acá, hay que hacer compensas Y vamos a poner a pinche increíble Randy Vamos a deshacernos de ese estamposeidón Solo hay que ocuparnos de la habilidad Porque bueno, si es un poco castrosa Y ya, 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 ya Yo creo que si lo vamos a ganar Vamos a ganar esto Ok, primero vamos a dejar que más Se está cabronando, pobrecito Listo, listo, listo Y ya Creo que ese Borers fue bastante innecesario Así que no debí de haberlo puesto Igual Ese caca de perro le pegó muy lejos Ahí está ya Ya, 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 ya esto ya lo ganamos Así que creo que ya se va a rendir Igual, a ver, voy a lanzar las ratas Y si lanza algo voy a lanzar el pinche Transmórfica No, yo creo que ya se rindió Sí, vamos a terminar esto Y vamos a abrir los casilleros Para ver cuántos de estos No sé qué están regalando ahorita O sea, los tokens para poder recolectar Y abrir los packs No sé cuáles sean Como quiera, ahorita los vamos a ir abriendo Vamos a terminar esta partida Con un pinche golpe del Mendigo Kenny Cyborg Ahí está Vamos a abrir esos casilleros Vamos, vamos, vamos A ver Ok, ok, ok Ah, ya tenemos la oportunidad de ganarnos Un señor esclavo ejecutor Y Ay, pendejo Era de Era de cartas Ay, se me olvidó Que era de cartas esta madre No de Recolección de tokens Ay, pero que pendejo Vamos a ver si hicimos un Un pinche Un pinche punto de perdido Ay, cabrón Una partida desperdiciada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ay, que asco, güey No hice ninguna pinche carta Bueno, supongo que Ay, 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 ay Ok, ok Ok, voy a Voy a volver a hacer otra partida Así que Ahorita vamos a Abrir esos packs Ok, ya hice Por lo menos Un punto No me siento tan orgulloso Pero es que realmente No tuve tiempo Para, pues Poder jugar Phone Destroyer Esta semana Igual vamos a abrir Nada más El último pack Que es Los últimos dos packs Que son los más interesantes Siempre En estos dos packs Podemos encontrar Bastantes cosas interesantes A veces te salen épicas Eh, a veces te salen legendarias Pero nunca, nunca me han salido legendarias En este En estos eventos Y bueno, o sea Me han salido más cosas Este, buenas En los packs Gratis Así que vamos a ver Que sale Por lo regular Te sale como una épica O dos épicas Así que vamos a abrirlas Espero que salga algo bueno Ahí está una épica Una Una rara Y una común Que, que, que Extraño Así que Bueno Al menos ya me lo esperaba Igual vamos con La, la fase de batalla Del pinche clan Que ahorita Creo que vamos perdiendo No sé No, no No lo he abierto En mucho tiempo O sea Como unos dos días Si he checado un poco Pero no No a tal grado De que Ah, por Dios Vamos en cuarto lugar Ok Vamos a intentar hacer Unos cuantos puntos Pero primero vamos a pedir Cartas de la bebé Y bucanera Que ya Ya casi la estoy completando Me faltan casi Como unas cuarenta Así que Vamos a A pedir otras tres Por día Así que Ahí va Ahí va Ya mera tenemos Este Las seiscientas copias Para poder subirla A nivel seis Que va a ser la primer Carta que voy a tener A nivel seis Así que Bueno Vamos a empezar Con unas partidas Ok Vamos con la primer Partida Vamos a echarle Todas las ganas Este Esta partida Aunque El mazo Realmente No me inspira Mucha confianza Pero bueno Siempre Por lo regular Siempre mi equipo Escoge mazos Muy pesados No 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 hay que culpar A nadie Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a poner a Terrence Casi no ocupo esta carta Así que bueno Ahí está Ay La pinche bola De fuego Güey Ahí está Creo que está Un poquito alto Disculpenme Ahí está Ahí está Casi lo voy a dejar Ay Dios mío Hijo de su pinche Madre Empujo al mendigo Token pícaro Güey Le pegó al mendigo A Clyde Garfio Ok No hay problema Podemos arreglar esto Nada más hay que cubrir un poco A nuestro niño nuevo A ver a quien le da Ahí está Afortunadamente Le dio a Token Porque bueno Ya estaba poniendo La pinche habilidad El mendigo Toic Forajido No Este güey Como se llama Cae el Pistolero Si cae el pistolero Se me va el nombre Esto se me está Complicando un poco Vamos a ver Ahí está Ya logramos parar eso Estamos defendiéndonos Bastante bien Hasta ahorita Espero que si le alcance A dar unos golpes No Ya lanzó El pinche Director PC Ok No 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 Salvaste Un poquito Ay no Princesa Kenny Por favor Sálvame Sálvame Güey Sálvame Ya le pegaron A mi mendigo Caraguinca Ya mataron A mi pinche Y que Güey Esto se está Poniendo feo Ahí está Al menos Ya Detuvimos Eso No Si Si nos va a dar Un golpe Ya Ya nos dio Un golpe Ya Rayos Ok Ok Vamos a hacer Una jugada Vamos a poner Al director PC Aquí Y Después Vamos a poner Ahí va El pinche rayo Terrence Vamos a ponerlo aquí Ahí está Ay Dios mío Ay es que lo tiene A nivel 2 Güey Está Está Ay es que lo Bufiaron Ya me acordé Bueno Ni pedo No hombre Esto me está Frustrando Ese Iken Me va a desmadrar Y ahorita Lo va a curar A huevo Ya lo curó Güey Ay Maldita sea Malditas drogas Ahí está Ahí está Primer derrota Güey Ay Ok Vamos a ver Vamos a ver Si nos va bien En esta partida Vamos a intentar No cagarla Como en la otra Así que Vamos a empezar Con esta Wendy Ok Ya puso Borders Yo creo que Con un Terrence Y A ver si no le pega A Wendy Ay Ah no Le pegó Al niño nuevo Y Mi mendigo Pinche Clyde Garfield Le pegó Al otro Clyde Garfield Así que Está bastante bien Esta partida Ahorita vamos a utilizar El rayo Para cualquier otra Carta que salga Y Listo Güey Ahí está Listo 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 Yo creo que Esa primer barra Si La vamos a tumbar Ahí vienen Los nomos Con calzones Y un golpe Más Ahí está Ya 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 Genial Mira Oye Esta partida Está yendo Bastante bien Vamos a utilizar Ya digo que Si le da Ah Si Si le alcanzo A dar Al menos ya Hicimos que Que perdiera 3% De 3 de energía Con el Con el Pistolero Y Ese pinche Cry Inca Le está bajando Un poco Yo digo que Vamos a utilizar Al pistolero Y vamos a poner Al director PC Aquí Pero necesito Deshacerme Ese Borers Porque Bueno Ya Yo creo Que Ya Ahí está Genial Con que no le pegue Ay Si le pegó Güey Que estresante Que 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 Estresante Eso No hay problema Vamos a detener A ese director PC Y A las demás Cartas Ahí está Ah Si Si le pegas Si le pegas Ah Si 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 Ok Ok Esa Wendy Ya se murió Con el rayo Oye Esta partida Me está yendo Bastante bien No como en la otra Que me estaba Estresando Bastante Esperemos Que en las otras Dos partidas Si nos Nos salga Igual de bien Ok 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 No creo Que con el Pinche perico Yo digo Que si No Ay Si le pegó Güey Esta partida Está saliendo Todo bien Está saliendo Todo muy bien Ay Ya mató A mi pinche Terrence Ok Ok Solo voy a dejar Que se acerque Un poco más Ay Ese Borders Me le afectó El golpe Bueno Creo que no fue Tan necesario Eso Ahí está Ahora solo Necesitamos Esa Ese último Golpe Ya Ahí está Uno Uno más Y ya Uno más Y ya Uno más Y ya Listo 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 Cabrón Ahí está Ya Genial Muy bien Bueno Vamos con la siguiente Partida Vamos a tratar De hacerla Como la partida Pasada Que me estuvo Yendo Bastante bien Yo creo Que voy a lanzar Al pinche Princesa Kenny Aquí Y listo Sacó el pinche Rayo Ahí está Ok Vamos a poner Director PC Y vamos a ver Que saca Ok Tengo la bola de fuego Por eso Si se acumulan Mucho las cartas Hoy Creo que estoy Teniendo un poco De lag Si Creo que si Ay Me voy a enojar Si le pega Terrence Ay Si le pegó Wey Estoy teniendo lag Mucho lag Demasiado lag Ay Dios mio Me equivoqué Me equivoqué Wey Le empujo Demasiado 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 Espero que no Me pegue Tanto Ahí está Al menos Detuvimos Todo El Méndigo Ataque Yo creo Que si Podemos Recuperarnos Ya nos Bajó Oh Dios mio A veces Estamos Arriba A veces Estamos Abajo Ajá Y no 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 Bueno Al menos Ya No sé Si me está Yendo bien O mal En esta Partida Pero Pues 2-3 2-3 Ay Por lo menos Que mata Boners Me alegraría Si mata Ay Bueno Ya Ya Ahora si Vamos a poner A Terrence Aunque no vuelva A sacar A Clyde Garfield Me voy a enojar Si lo saca Bueno Al menos No lo saco A ver Vamos a poner Acá El pistolero Y Ay Bolita de fuego No 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 Casi 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 Pero no Ay Pobre Mr. Genkin Ya murió Vamos a poner A Director PC Y que se deshaga De Princesa Kenny Que va Ahí Acercándose Vamos a poner A Wendy Dios mío Dios mío No hay problema No le pegues Ahí Ken Güey ¿Por qué Les está pegando Todas las cartas Que No quiero que les pegue Güey Me bajó la pinche Barra Güey Tranquilízate Ok Bola de fuego Y que se deshaga De todas esas cartas Ay Dios mío No alcanzó Güey Esto Esto me está Frustrando Y ya se bullió Ese pinche Ay Genial Estoy teniendo La Lo que me faltaba No creo Que alcance Ay A ver si le alcanzo A dar el perico Que le alcance A dar el perico Güey No le dio El perico Güey Nada más Estaba a 6 puntos Y me hubiera ido A muerte subita Ok 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 Vamos a empezar Con director PC Estamos a una sola Derrota De perder Ya todo Solo he ganado Una partida Y me siento Bastante Bastante mal Porque me está Yendo bastante mal En esta guerra Pero Vamos a tratar De Ahí está Ya nos decimos De eseigen Que iba a ser Muy molesto Ahora solo Necesitamos De ese director PC Y de esa Wendy Con otra Pinche Wendy Ah Yo pensé Que le iba a pegar A la princesa Kenny Pero Al parecer No Y Como quiera Creo que si Ah La bestia Yo creo que si Le alcanzan A bajar Una barra Ay no Pendejo Debe de haber Puesto La habilidad Cuando Ah Bueno No le afectó Eso estuvo Bastante bien Vamos a poner A Yo digo Que Ahorita Ahí está Si Si le alcanzo A pegar Oye Me está saliendo Bastante bien Esta partida No como en la otra Como que es un patrón Bastante raro Ok Vamos a poner A Princesa Kenny También Ah Genial Bueno Igual Creo que Princesa Kenny Se va a encargar De eso Y Al parecer No Al parecer Creo que Rayos 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 Y Centellas Ese perico Debe haber sido Para alguien Bueno No importa No importa No importa Ok 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 Vamos a poner A Terrence Y Ahorita Que se acerque Lo suficiente La pinche Wendy Dios Mío Pinche Cálculo Mal hecho Ok Ok Con que no le pegue Si le va a A pegar Si le va a pegar Al pobrecito Mr. Hankin Ok 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 Con que mate A Boris Primero Ahora necesito Deshacerme Bola de fuego Lo voy a aumentar Una pinche No 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 Porque Ay Dios Dios mío Me está saliendo Estaba yendo Muy bien Esta partida Ok 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 Ah Si Se la peló Ahorita Ahorita Lo voy a aumentar La pinche Bola de fuego No voy a dejar Que me gane No voy a dejar Que me gane No voy a dejar Que me gane Ok 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 Se está complicando Esto Bastante Se está complicando Mucho 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 Ay Dios mío Ah Güey 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 Estamos manteniendo Bien el ritmo De esto A ver Esto está bastante Cardíaco No voy a dejar Que me gane Ah Pero Se está poniendo Difícil El perro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Solo Solo Acércate un poco Más Acércate un poco Más Bola de fuego Bola de fuego Y Se puede acabar Esto Se puede acabar Todo Se puede acabar Otra Otra carta Ahí está Ya Con eso Ya se acabó Genial Bueno Bueno Vamos con la última Esta es decisiva Si pierdo Pues ya Perdí Los tres intentos Y si gano Ya con esta sería La tercera partida Ganada Vamos a Vamos a ver Vamos a cruzar Los dedos Para ver Si podemos Ganar esta partida Y Vamos a cubrir El pinche Está bien fuerte El pinche Inca Cry Cry Inca Está pegando Bastante duro No sé cuánto Es lo que hace A nivel 2 El daño Pero Está pegando Un poco duro A ver A ver A ver A ver Y con el Y con el Crayt Garfield Bueno No importa No importa Necesitamos Un poco De suerte Pero creo que Se me está acabando Y con ese Méndico Cae el pistolero Ya Ah wey Wey Tranquilo Dios mío Está bastante rara Esta guerra Me tocaron Dos partidas buenas Dos partidas malas Y con esta No sé si me vaya a recuperar Igual y si Ese Ese pinche Director PC Está todavía Con buena Con buena Con buena Cellboot Así que ya se está acercando Demasiado Y Yo creo que Debería de aventar Ahorita una bola de fuego Si ya No 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 importa No importa No importa ¿Cuánta vida tiene? Tiene 308 Entonces Fue lo que Le bajó de vida El Inca A nivel 2 308 Está bastante Poderoso Eso Ok 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 Me está Me está Reventando Bien sabroso Ok Ok Es que Tengo cartas Que tienen hechizos Bueno A ver Vamos a aventar esta Y vamos a aventar Bola de fuego Aventó Wey No hay problema Hasta se está quedando 28 Vamos a poner Director PC Como que está Guardando Algo Ahí está Estamos a la para Ahorita Chancey Si podemos ganar Se quedó A 14 Wey Estoy teniendo Un poco De lag No importa No importa Ah Le pegó A la pobre Wendy Con el escudo Wey Eso Eso Me benefició Bastante Pero necesito Necesito Ya ganar esto Porque si Lanza una bola De fuego Que creo que Estoy seguro De que va a lanzar Una pinche bola De fuego Me va a reventar Me está a punto De reventar Vamos a aventar Ahí va con su bola De fuego Estoy seguro Que viene con bola De fuego Ah Ya le pegó Ya va Ahí el pinche Director PC No lo puede detener Wey No 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 Ah Dios mío Bueno Hasta aquí Le voy a dejar el video Espero que les haya gustado La verdad No me fue ni bien Ni mal En esta En esta guerra Obtuve 3 derrotas Y 2 victorias Y es que la verdad De todas las cartas Que escogieron Pues nada más Utilizo Tengo a buen nivel A 2 Que es Director PC Que tengo a nivel 4 Y A Clyde Garfield Que también lo tengo A nivel 4 De ahí en fuera Son cartas Que casi no utilizo Y no he mejorado Así que Tengo que empezar A mejorar Esas cartas Y bueno Hasta aquí Le voy a dejar el video Espero que les haya gustado No se olviden De pasar a la comunidad De Fondestroyer Donde van a poder encontrar Muchas cosas interesantes Estadísticas de las cartas Información De los próximos torneos Y muchas cosas más También pasen Al canal de Mi amigo Les Shoter Y pasen Al grupo de Discord Que en la descripción Del video Les voy a dejar Los links Para que pasen Directamente Y bueno Sin más que decirles Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!